Si, si, claro, no, mira, pues, cuando los vemos y, pues, de una, le hacemos de una. Bueno, Gordia, entonces, pues, hablamos ahora. Bueno, chao. Cuidado. Ay, Dios mío, la verdad, que no llega. Una eternidad más tarde. Ay, María, la verdad que es, y el caramelito allá esperándome, hombre. Ah, el culito esperándome y yo haciéndome el rogado, hoy por ti. Y si, a la verdad que es, caramelito, qué pena, ah. Ay, amor, si tú me vas a quedar mal. No, 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 para nada. ¿Cómo le va a quedar mal a semejante belleza? Ah, pero tú sabes, los compromisos, todo. Te estás cerrando el celular. Eh, sí, pero, pues, nada importante, nada importante. ¿Seguramos? No, no, nada importante. Ah, bueno, amor, si tú, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, bien. No, yo salí de una vez para acá porque me tenía que ver contigo. Pero entonces, ¿qué dices? Si vamos al centro comercial, compramos la ropa, comemos y vamos para el apartamento. Dale, amor, si tú te vas a decir que hoy me acabo contigo porque, mira, no tengo clases. No, dale, una. ¿Dónde estamos? No, pero, pero, es que estoy contigo. Mira quién es, mira quién es. Es que estoy contigo, ¿ves? ¿Para qué dañan el ratón? Mira, Juan, mecánico. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Con algo de la moto, ¿te acuerdas que no le vas a cambiar el aceite? Pero, pues, sí, pero, pues, no, amor. Amor, contesta, es que no creo que estemos comiendo y ya. No, yo lo guardo y no apago. No, contesta, ¿por qué no contestas? Bueno, voy a contestar. Ah, ok, contesta. Pero, nada, vamos a ver. Alo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Sí, es que hoy es que estoy pensando en la pasaventa. Ah, qué bueno, Juan, qué bueno, qué bueno. Me gustaría tener el mayor de los tiempos para ir acompañarlo. Sí, yo para ir acompañarlo a hacer esa vuelta. Sí, ¿quién hace este comas de tarefa? Ay, arepa. Viera que precisamente sí quiero, sí quiero, ¿no? Y muchísimas ganas tengo. Amor, dile que estás comiendo, vamos. Precisamente muchas ganas tengo de comer esa arepa, pero... No, yo mañana a primera hora llego y me como esa arepa. No, guárdemela, guárdemela y mañana yo llevo el completo del desayuno. ¿Con su señora? Pues sí, en el momento sí, estoy con mi esposa y por eso, por eso... Por eso no me respondías, perdón, eres el que te pierde todo esto. No, Juan, no, pero tampoco, no, Juan, Juan, no, pero... Amor, dices, ¿qué? No, no, me colgó. Quería que fuera ya, es que eres un amigazo, era un amigazo. Porque no le dices, vamos, pues entonces vamos a asombrar tu mundo, a comemos, compramos la ropa, o podemos mañana picar la ropa. No, 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 tranquila, tú tranqui, es que el tiempo es para estar contigo, ¿no? Entonces vamos para el centro comercial. Amor, ¿qué vamos a comer? No, pues no sé, no me irás. Amor, ¿qué es eso, papita? Vale, caramelo, dentro de una. ¿Qué tal? Yo contento de estar contigo. Ay, amor, yo muero el hambre y el frío. No, eso no importa, vamos. Vamos a pasar el sabroso.